Bueno, una nueva velada de nuevo en el Mónaco. Volvimos al Principado de Villa Carlos Paz, al Mónaco. Muy buenas peleas y bueno, no nos vamos muy contentos, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Es decir, es decir, es decir, Peralta que lo voltea al rival y bueno, después lo quiso salir a liquidar y se comió una mano, se chocó una mano y bueno, así terminó perdiendo por no cabo. Bueno, una reflexión acerca de lo que viene. Sí, sí, por supuesto, ahora tenemos el chico Coria, que es un chico que está experimentado, que anda muy bien, así que yo calculo que para la próxima fecha acá en el Mónaco ya la vamos a tener como fondito. ¿Y la opción de Carlos Paz está vivo? Muy vivo, muy vivo, más que nunca, porque mirá vos, en un gimnasio humilde como el nuestro contamos con cinco profesionales, o sea que yo creo que en la República Argentina no hay gimnasio que tenga cinco profesionales, así que bueno, estamos bien. ¿Y tener un templo como este? Es impagable. Y espero, y Cristian, hay que agradecer mucho a Cristian, le está poniendo muchas ganas a él, al boxeo, que si fuese por él, todos los meses tendríamos un festival boxístico. Y esto me hace recordar, que vos también debes recordar, cuando desistí a estadio en la calle en Villa Carlos Paz, que el señor Jordano ha hecho mucho por el boxeo de Carlos Paz, lástima que nos falta un poquitito de ayuda, a los gimnasios especialmente. Pero bueno, hay que seguir luchando. Gracias a vos.